Entiende nuestro corazón Que no ves que le haces daño Ya déjala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura De patanes Ya se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas Y alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella Nuestro beso camino Y déjala que vuele Le has pegado en el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has pegado en la pata Y ha llorado un ángel Como ella Como ella De patanes Ya se ha cansado Ya se ha cansado Un ángel como ella Como ella Como ella Como ella Ha perdido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Ya se ha cansado Ya se ha cansado Como ella